Claro, no, sí, teníamos la ilusión de seguir a Perú, teníamos, como había contado Máfe, el paquete completo para seguir a Perú, lamentablemente se nos cayeron cuando no clasificó, pero igual nos animamos, fuimos comprando, conseguimos las entradas y teníamos la ilusión. Yo había ido un par de mundiales ya a Brasil, y a Rusia, yo solo, la verdad, con amigos, pero María Fé no había tenido la oportunidad y estaba pendiente de este viaje. Apenas terminé el mundial de Rusia, me arrepentí muchísimo de no haber insistido más en ir, he estado trabajando y en ese momento no se pudo, y apenas terminé el mundial de Rusia, yo dije, al próximo mundial voy a todas maneras, obviamente es todo un presupuesto y toda una logística, pero con tiempo lo fuimos viendo, como dice, bueno, antes de que clasifique o no clasifique Perú, ya teníamos todo un poco planeado, yo creo que lo decidimos el año pasado, hace bastante tiempo. Nosotros queremos que gane en Argentina el mundial, somos muy fans de Messi, y tenemos la ilusión de que lo gane en Argentina, entonces el único que pudimos conseguir para ver en Argentina fue el de ayer, y fue un partidazo que nos hizo sufrir mucho hasta el final, pero al final se logró, entonces fue una felicidad increíble. ¿Qué siempre presentes? Nos tienen cariño, siempre nos recuerdan, hemos tenido algunas etapas de la historia que nos reconocen, y sí, tienen mucho cariño, y nosotros creo que también por ellos, y con Leo más. Gracias.